Muy buenas a todos, soy Pikal y aquí estamos en un nuevo episodio del duelo con Capurista ¿Qué pasa Pikalito? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Yo estoy, yo estoy... Bueno, pues aquí estoy de resaca, así que no estoy muy bien, pero bueno, pero estoy, que es lo que importa Estás, bueno, estás como 30 horas tarde, que hemos quedado, habíamos quedado a las 12 y son las 4.50 Ya, pero como los Pikalitos me quieren, ellos lo entienden, o sea, la de comentarios que he leído con Tim Kopu Ya, tío, me cago en mi puta vida, o sea, cuando leía a Tim Kopu, yo me deprimía, yo pensando en nadie me quiere ¡Dios! Y bueno, yo tengo a Luki, a Pikalito y a Migi, obviamente a Luki y a Migi no los he leveado Y Pikalito lo tengo al 15 y no puede subir más, porque el de mayor nivel de la líder está al 15 y hoy, en teoría, tenemos que enfrentarnos a la líder, ¿no? Hoy tenemos que completar el bosque y enfrentarnos contra el líder, sí Sí, y bueno, yo tengo pues a Luki y a Migi, que con eso vamos a ir tirando Yo voy a intentar levelear, lo que sé, mientras por el camino, o sea, tengo a Junko al 13, con lo cual ya está bien Crispy, si lo tengo al 12, con lo cual está bien Y después tengo a Ling, que era al 4, el Gizu al 5 y Dami al 4, así que voy a intentar levelearlos un poquillo Sí ¡Oh! Me ha salido un Trappinx de salvaje ¡Ja, ja! Un Trappinx, hostia Bueno O sea, podemos hacer eso, o sea, en plan de, o sea, si yo tengo la Trappinx, ¿tú puedes capturar a Trappinx? Eh, vamos a poner que no, ¿vale? Pues no repetir Pokémon Claro, vamos a poner de norma que no podemos capturar el mismo Pokémon Y si no sale a los dos el mismo Pokémon, a carrera, quien lo atrape antes Claro ¡Qué guay! Que ya, ya, o sea, te imaginas que nos salís en el mismo Pokémon, tío Dios, ya ves tú en un random Por cierto, estoy contra el entrenador de tipo bicho ¿Te espero? Vale Eh... no, dale engaña Vale, le doy engaña Ya Vale, tiene un Pokémon y me saca a Sceptile Sceptile Vale, pues a Luki tengo que cambiarlo Miggy Tengo a Miggy Que no tiene un ataque de tipo veneno Pero tengo picotazo que es volador, así que... ¡Uy! Tengo que hacerle mucho daño Mucho, mucho A mí me ha sacado a Loop Disc, así que contra Loop Disc no tengo problema Aunque... Nada, Sceptile muerto Luki y Miggy ganan puntos y ya lo he vencido Al... Al cazabichos este Raro Perfecto Ok, ahí Yo estoy contra el Loop Disc... Hay un objeto aquí arriba Oh, una seta grande ¡Qué guay! Vale Vaya, el mejor objeto de la historia Sí, eh... Está arriba del cazabichos Y... Ya estoy a la entrada... A la salida más bien del bosque ¿Ya lo has vencido? Me han salido restos ¡Oh! ¡Ay! ¡Y un Deliver! Me ha salido un Deliver Un Deliver salvaje, tío Deliver Puedes ser... Puedes tener más suerte, chaval Restos sabes con quién viene Con Snorlax, creo ¿Pero solo viene con Snorlax? O sea, no se puede conseguir de ninguna otra forma Creo que no Yo he salido ya del bosque ¿Tú has salido? Eh... Sí Vale, perfecto ¿Has luchado contra el cazabicho? Ahí vayas a la izquierda Vale Y un objeto por ahí Y la... Arriba Arriba hay objetos y tal Eh... Oye El chico que hay al lado de las vallas Te da una MT No sé si será random En teoría me ha dado recurrente Pero... No sé si es random Sí, sí que es random Me ha dado ciclón Crea un violento tornado Para hacer trizas al rival Joder ¿Pueda prenderlo alguien? No creo Pero bueno ¡Oh! Pecalito puede, chaval ¿Ah, sí? Sí, Pecalito quiere prender el mojero Pero... Yo creo que mi Pecalito Tiene un buen set de movimientos No Se lo voy a enseñar ¿Qué? Campana concha O sea, de objeto Campana concha Que este no... Ostras Al llevarle y vencer al enemigo Restar a los PS ¡NOL! O sea, te salen restos Campana concha ¿Puede salirte algo más pro? Por cierto, en la floristería Yo recuerdo que te daban vallas Y una regadera El cubo Wildman Vale Creo que alguien te daba vallas Creo que esta de abajo me daba vallas Quiero ser como mi hermana Sí, me ha dado vallas Así que guay Muchas gracias, bonita Pero la campana concha ¿Se usa para siempre? ¿O solo tengo un uso y ya está? Creo que es para siempre ¿Es como restos? Para siempre ¡Agua fresca! ¡Toma ya! Creo que esto restauraba 50 PS Sí, 50 PS Vale Y aquí tengo un objeto que es Vestidura Yo estoy contra la tía esta El destino ha hecho que nos cruzáramos ¿Quieres luchar contra mí? ¡Vamos a luchar! ¡Vamos a luchar! Al llevarla se crece con facilidad Pero baja la velocidad Nah, no me interesa Y aquí hay otros dos huecos ¿Los has mirado? ¡Hierro! Sí, los huecos Los huecos O sea Esceptile ¿Qué coño hago yo Contra Esceptile, tío? ¿Qué tienes? No puedo huir Voy a ver si con Dummy Que este tipo de volador Puedo hacer algo Esceptile Sí, sí, sí O sea, si tienes picotazo O algo así Sí Sí que podrás hacer algo Vale Yo voy a enfrentarme Es una damisela, ¿no? A lo que te está Sí Vale Yo me ha sacado un Tangela Con picotazo Debería de morir No ¡Uh! Madre mía Coño Que por poco la cago Y muero ¡Doble patada! Miki ha aprendido Doble patada, tío Ostras, ¿qué dices? En serio me voy a restaurar Todo eso, zorra O sea que Con doble patada, chaval Soy la puta dama Tipo lucha Eso me... Me va a venir muy bien Voy a ir a curar ¿Vale? Un momento Vale Porque como tengo la cámara rápida Pues ir a curar es un peo Así que Madre mía En nada estoy ya otra vez En Ciudad Petalia Es que es brutal Me encanta Pulsar el Space Vale Por favor Dami Mátalo, ¿eh? Dami Vale, vale, muerto ¿Ha muerto? Ya Uf, qué susto, tío No, no, o sea Lo he matado, lo he matado Lo he matado Pero he tenido tensión Por un momento Porque Yo que sé Me ha bajado la defensa No sé qué Uy, 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 uy ¡Hala! Venga, Legolas Madre mía La Legolas ¿Qué pasa? Un hundum Me había salido, me ha salido un poco como un salvaje en el bosque Qué fuerte Dios Un hundum Vale Qué maestro desde 3 kilómetros La chica esta Vale, ya sé a quién te refieres La de debería o no debería Vale, vale Estoy luchando contra ella Un Geodude Eh... Pues te voy a ir No te voy a hacer mucho Pero con Lucky en teoría deberías de morir pronto No, hombre Clefable Clefable Vale A ver Nivel 11 Makuhita Makuhita Uf No sé Voy a Voy a quedarme con Lucky Creo Creo, creo No sé si estoy haciendo bien Lanzarlocas No es muy eficaz Es que Vale Placaje Y placaje Falló Venga Ha fallado Vamos a ver Veremos a ver Veremos a ver Voy a cambiar de Pokémon Me la estoy jugando, eh De verdad Me la estoy jugando muchísimo Ataca Arena Vete a la polla O sea, tenía picotazo con Migue, tío Que es tipo volador Es que, claro Como Migue es tipo veneno No me acuerdo de que tiene picotazo ¿Sabes? Me ha hecho cuatro doble bofetón Vale Y se le han puesto los huevos de corbata El puto trinceo ¿Por qué? ¿Con quién estás de Pokémon? ¿Quién estás? Estaba con Dami ¿Quién es Dami? Que no Eh... Eh... Suablu Uf Madre mía Vale, voy a hacer Ataca Arena, creo yo Vale Te espero para el combate doble de aquí arriba No me duermas Forra No tienes fallas Que te despierten Ni nada de eso Que me despierten No ¿Seguro? A ver Creo No Tengo para Parálisis Hemenamiento Y restaurar Uf Entonces Eh... Lucho Sí, sí Lucho Vale Vale Lucho más que nuestro es Pokémon Es el primer combate doble de la serie En verdad Ah, ya estás con el combate doble Me ha sacado un Betacross y un Cloyster Que hablas Es un placer Vale, a ver Tengo un problema Cloyster Lanzarrocas te tiene que hacer mucho daño Y Eh... Voy a ir a... A saco A por el Cloyster Porque tengo miedo de que me haga una pistola de agua De agua o algo así, ¿sabes? Rayo Aurora ¡Dios! ¡Madre mía! Estoy sufriendo, ¿eh? Estoy sufriendo como una hija de puta Yo también estoy tenso con este Pero como una hija de puta, ¿eh? Tío, ¿eh? Tengo un problema Yo también estoy bastante tenso también Tengo un problema Vale, a ver Luchy Eh... Tío Tengo que cambiar a Picalito Lo siento Lo siento Tengo que cambiar Tengo que cambiar Bien Clefable muerto ¡Joder! Vamos, golpe crítico Vale, vale, vale Eh... Voy a usarle Asquaz Doble patada ¡Vamos! ¡Bien! ¡Joder! Bien Madre mía Menos mal que Picalito no ha subido de nivel Porque... ¡Joder! ¿Has luchado contra las gemelas? Voy a... Voy a curarme Eh... Te las puedes saltar ¿Lo sabías? Ah, no obligatorio No, yo he pasado al lado de ellas y he tenido que hablar para luchar Así que te las puedes saltar Vale, perfecto A no ser que quieras luchar Para levear ¡Habrá qué! A ver, ahora que si te sacan un metagros y un cloister Como ha pasado a mí Es jodido Al igual estoy jodido A ver, eh... Hay una abuelilla Eh... Arriba del puente Que... Creo que te da vallas ¿Vale? Me da valla a Tania Así que muchas gracias Y contra este pescador no voy a luchar Yo me voy a Ciudad Férrica A curar Y... Ya de paso voy a coger corte ¡Uy! Un totodail, tío ¡Uy! Un totodail salvaje Sí Vale Era esta la casa De donde conseguías corte Eh... La casa que está a la izquierda del centro Pokémon Ahí consigues corte Vale Esa expresión decidida Esa manera de caminar Esos Pokémon también entrenados Si no tanto sabes entrenar Pokémon No, espera No digas nada Me basta con mirarte Estoy seguro de que puedes dar buen uso a esta MO Nada de falsa modestia Anda, toma Obtuvo MO01 Que es corte Perfecto Y tú, eh... ¿Qué me cuentas? Hasta que no venzamos a la líder No podemos usarlo fuera de combate ¿El corte? Mi padre colaboró en las obras de expansión de Ciudad Férrica Hizo que sus Pokémon usaran corte Muy bien Qué interesante Vale Y... Voy a irme a la escuela de entrenadores A que me den garra rápida Coño, ¿se ha adoptado todo el juego o qué, macho? Es que son muchos años ya O sea, ¿sabes dónde está corte? O sea, ¿esta garra rápida? Es que son muchos años ya Y este juego es mi favorito de Pokémon O sea, me lo tengo que saber Y de la Game... Y de la Game of Advance Que vi tu vídeo con June Eh, sí Tía, ¿sabes? ¿Viste lo desordenado que tenía el salón? Sí, sí La gente hizo memes con eso A ver, eh... Creo que voy a ir a poner el combate doble Vale Cuando el Aroh no estudia nada Le doy jarabe de garra rápida Tu aplicación en el estudio Se verá por la manera que uses este objeto Vale, muchas gracias, señor Eh, voy a ver Quién es el más lento de mi equipo Aunque creo que será Lucky La ciudad 16 22 Sí Es Lucky Vale Es muy arriesgado el combate doble Es que no lo sé, eh Tengo miedo, eh No lo sé ¿Te pueden sacar Pokémon de mierda? ¿O te pueden sacar Pokémon...? ¡Hemos venido a jugar! ¡Vamos! ¡Venga, venga, venga! ¿Qué te saca? No me jodas ¿Cómo? No me jodas ¿Quién te ha sacado? Arceus y Ho-Woo ¿Qué coño dices? ¿Ah? ¿Qué va, hombre? A ver, a ver Es un Cliffhide Es un Cliffhide y un Skitty Eso es mentira No pasa nada Ah, que es un Cliffhide y... Y Skitty Ah, hostia Ten cuidado con los enamoramientos, eh Hostia, si es verdad Sí, sí, sí Ten cuidado, ten cuidado ¡Uh! ¡Acabo de ver una jeta! Voy a cogerla Pero ahora mismo, además Hay un objeto que se entra por la ruta 104 La que está, eh... ¿Dónde estás tú? En el puente, ¿no? Ajá Arriba de la abuela ¿Vale? Que te da la valla Hay como unas vallas metálicas Por donde puedes entrar por un hueco ¿Vale? Pues si entras por ahí Entras por una zona de Ciudad Férrica Donde llegas a un objeto ¿Te espero para cogerlo? Sí, please O sea, voy por aquí Ah, vale, vale, vale Lo pillo, lo pillo, vale Vale Cuando quieras, lo vemos Venga Tres, dos, uno Antiderretir Revivir Prefiero el antiderretir Revivir Revivir Madre mía, eso véndelo Porque no te vas a ir Revivir O sea, pero, 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 pero ¿Qué? No te olvides ir a por corte A la izquierda del centro Pokémon ¿Quieres que vayamos antes de la líder a la, a una nueva ruta a capturar? Ah, sí, por favor, sí Espera, eh, mochila Vale, sí, tengo Pokémon Y encima tengo una Master Ball por si me sale algo Tocha Hija de perra, es verdad O sea, yo tengo Poké Ball, pero voy a ver si aquí venden Super Ball Vale Eh, ruta 116 es la que está arriba a la derecha, ¿vale? Vale Yo te espero aquí Va a coger 10 Pokémon ¡Estoy paciente! Vale Y... Voy a coger Defensa X, ataque X y todo esto sí podemos cogerlo, ¿verdad? Eh, sí, 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 todo eso sí Los objetos curativos no Vale Vale Pues voy a coger un poco de ataque X Repelente Y ya está Vale, pues Pues yo estoy lista para capturar Pokémons Tío, eh... Por favor, que me salga algo... Mmm... Guay O sea, tengo muy buen equipo Tú, es que... ¿Qué Pokémon tienes tú? O sea, tienes a Charmander y a quién más Charmander, a Nidorino Y a Graveler Y ya está Está muy bien Ah, joder, pues joder Graveler me cago en la leche Y tonto Vale, me acabo... O sea, he entrado sin querer Y primer Pokémon derruta Ursaring ¿Unsaring? Vale, vale Ursaring Puño, está tochísimo O sea ¿Cuántos Pokémons tienes? Eh... Pokémons tengo bastantes Pues úsale Eh... Intenta dejarlo en amarillo o en rojo Y... Úsale la Super Bowl primero Y luego Pokémons A ver si hay suerte Y yo... Vamos a ver ¿Qué me aparece en la roja? ¿Qué me aparece en la roja? Aunque me podrían haber salido Y me sale un... Goldín Bueno... A él No le hago ascos a un Goldín Tío Pero con los tochacos Que podían haberme salido Yo que sé Como un Ursaring Claro A ver, Goldín De un placaje te mato Verás, verás, verás ¡Wow, wow, wow! Que le ha hecho crítico A ver Yo creo que de una Pokéball Te tienes que capturar Eres un Goldín Estás a nivel 8 Te tienes que capturar Dos Tres Capturado Este Goldín Vale, yo voy a empezar Tengo una Super Bowl, eh Así que No veas que a ti Males en gastos Y Super Bowl la saco A Goldín le encantará Dar libremente ¿Uno? Dos Tres No sé por qué me alegro Luego tengo que luchar yo Mañana contra ese Ursaring ¿Sabes? Porque se supone que después de cada líder Luchamos Ahí Voy a ver qué nombre le pongo Y el de menos nivel Se va ¿Qué? ¿Qué? El que pierda Pierde a su Pokémon de menos nivel Sí, el mío de momento sería Goldín Espero no perderlo Que viene bien Tampoco es una pérdida muy... A ver, pero es de tipo agua Dame un mote ¿Te doy un mote? Eh, espérate A ver Yo le voy a poner a Goldín Domi Y para ti ¿Domi? Domi Yo tengo a Dami Pues ya tenemos el dúo Domi y Dami A ver, espérate Vamos a ver ¿Qué mote? Vale ¿Lussaring es macho o hembra? Eh, hembra ¡Hembra! De puta madre Hembra Mad le vas a poner De Maddy O sea, M-A-B M-A-D Mad De Maddy Y es que Mad Me parecía un nombre guay Porque es como loco ¿Sabes? Loca ¡Loca! Mad Maddy Mad Ponle Mad Maddy, tío Ya he puesto Mad Aquí hay un objeto Que voy a ver cuál es A ver, pues yo le voy a poner Uh, me podría salir un Raijord, eh Eh, ¿por qué? ¿Te ha salido? O sea, me podría salir un Raijord Creo que decir O sea, voy a coger un objeto Que es un... Leche y mumu Vale, yo voy a ver Qué objeto es ¡RESTOS! ¿En serio? Sí O sea, ¿te ha salido el mismo objeto Que me ha salido a mí antes? Sí ¡Ah! Vale, me podría haber salido un Paineco Prefiero... No sé Me da igual, la verdad Prefiero un Goldin Te soy sincera Vale Aquí El envenenamiento ¿Tan envenenado? ¿Te mata el Pokémon el envenenamiento? Sí ¿Tan envenenado? ¿Qué hablas? Eh, ¿tienes Valles Melok? ¿Tienes que tener Valles Melok? Sí, tengo 4, tengo 4 Pero igualmente Voy a correr el riesgo A ver qué es lo que pasaría ¿Vale? Está a 16 PS Vale, pues yo creo que no llegas, eh 16 pasos Son 10 PS 9 8 7 Ya estoy en el Pokémon ¡Ale! Pues yo ya estoy enfrente del gimnasio Vale, pues... Ah, le voy a poner restos a Picalito, por cierto Eh, a ver, anti-derretir restos El consejo de papá, cada vez sí Dar Eh, a Picalito le voy a dar los restos Vale, pues yo voy a enfrentarme a los súbditos, ¿vale? Ajá Vale A las entrenadoras no debes tomarlos a la ligera Ahora verás por qué ¡Uh! Verás tú este Tiriti Parabam, parabam Tiriti Vale Entre... Entrepreneur Jonathan Oh Un lino ¡Uh! Golpe Caleza no es muy eficaz ¿Vale? Nadie, vale Venga, lanzar rocas Lanzar rocas Vamos Lanzar rocas Me cago en la mar Me estás jodiendo la vida, eh Lucky falló ¡Joder! Ya era hora Yo sigo lebeleando a Dami, ¿sabes? ¡Uh! Contra Pikachu Con Dami igual, igual no ¿Un Ductrio? Pues con Ductrio Domi no... Es que... No tiene ataque este tipo de agua, Domi, tío Vaya mierda de gol Chaval Le voy a sacar a Miggy Eh... Joder, tío Vaya mierda de vida Eh... Doble patada Ataque arena No me empieces así No me empieces con... Ataca arena Oh, menos mal Ya está, Ductrio fuera Vale Miggy sube de nivel Y ahora Charmeleon 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 Vale, eh... Tu futuro Charmander va a ser eso A ver Charmeleon Eh... Espero que no tenga garra metal ¿Vale? ¿Por qué? Porque he sacado a Lucky Y espero... Venga, venga Venga, de un golpe de... ¡Bien! De un golpe se la ha cargado Joder Menos mal Vale, Lucky gana puntos Vale, pues cuando quieras Contra el líder Eh... No, espera Que yo todavía no me he enfrentado al segundo subtito Ah, vale Ya... Pues yo mientras voy a por otro... Poner a Domi para entrenarlo un poquillo ¡Ah! ¡Me ha sacado un Electro, tío! Todos sabemos cómo va a acabar esto Me va a usar a autodestruir Estoy segura Vamos a ver Electro Voy a sacar a Lucky Que yo creo que Lucky... Eh... Carga Joder Que yo creo que Lucky puede hacer una buena labor, eh Vamos Poma Sónica ¡Dios! ¡Me ha hecho mierda, chaval! Joder Eh... Miggy, por favor Chirrito Eh... Por favor Tienes que matarlo ¡Latias! ¿Qué? ¿Quién te ha sacado a Latias? Caza a bichos de mierda Tiene un puto Latias ¡Lol! ¡Pues! ¡Ja, ja! Yo ya estoy lista para... La líder Eh... Latias era Psíquico, ¿verdad? Psíquico es súper eficaz contra Siniestro, por ejemplo Eh... Siniestro es eficaz contra Psíquico Vale Así que si tienes algún ataque de tipo Siniestro No dudes en usarlo Sí, tengo a... A Junco con mordisco Vale, pues perfecto Oh, vale, vale De hecho ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! Que Junco casi suba el 16, ¿sabes? ¡Ten cuidado! Espera, debía ver las habilidades No he visto mucho A ver Eh... Descripción What? Eh... ¿Dónde viene la habilidad? Aquí Ah, robustez Anula golpes Oh, bien Tiene robustez Joder, pues Graveler me va a salvar De más de una Eh... Derecha armando el mar de llamas Enveneno al mínimo contacto Y evita las quemaduras Perfecto Vale, pues cuando quieras Ah, pues el líder o qué ¿Estás ya enfrente de ella? Eh... Sí Vale Leo Hola Soy Petra La líder de gimnasio Pokémon De Ciudad Férrica Me convertí en líder Para poder aplicar lo que había aprendido En la escuela de entrenadores Pokémon ¿Me harías el favor De enseñarme tus Pokémon Y tus técnicas de combate? Primer Primer Yo te enseño Lo que quieras Líder de gimnasio Hasta el rabo Le enseñas, ¿verdad? Bueno Lo primero Vale Sandlas Cool Trainer Webster Vale Estoy jodidilla, ¿eh? Estoy jodido Que tú estás jodidilla Sí Que tú estás jodidilla Sí Y tú también, ¿verdad? Registil Vale Eh... Vamos a ver He sacado a Picalito Vamos a ver Tengo Ciclón Que es un ataque fuerte De tipo dragón Por favor En serio Por favor Por favor Quítale No le quita una mierda ¡Tío! ¿Qué mierda de vida Es esto? Vamos a ver Ascuas Que no le va a hacer una mierda Ascuas Es que Es que Dios Estoy jodida, ¿eh? Copu Yo también Bastante, de hecho Sí ¡Explosión! No, no, no Junco, junco, junco Lente, lente, lente Lente, lente Lente, lente No, lente No, lente No, lente No, lente Dios Hemos perdido una vida Tío Y espérate que no perdamos más Porque Este Sandlas Me está dando dolores de cabeza Fuertes, ¿eh? Que he perdido a Junco Has perdido a tu starter Poción A ver Joder La puta que la parió Aunque mira, si te soy sincero ¿Vale? Sí Menos mal que tiene explosión ¿Vale? Sí Porque no me veía capaz De matar a ese Stilis O sea, a ese Registil Ni de coña, ¿eh? Ni de coña Es que es un Registil, tío Joder, tío Con las pociones Que dejes de usar pociones Puta Vida Coño Joder, tío Estoy harta ya De las pociones Es que Lo tengo jodidísimo Es que Me ha usado de ataque arena Y no le ataco, tío Es horrible Hazle crítico 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 Y están abascusando Están abascusando Risa defensa Y Es que no No lo voy a matar Ni de coña, tío Pero es que El único que puede hacer algo Es Lucky, tío Es que Miggy, tío Voy a cambiar Pero es que Son pollas ¡Bien! Lo he envenenado Lo he envenenado Jódete Vale, vamos a ver ¿Qué estás contra Sandra todavía? Sí, vamos a ver Me está dando un dolor De cabeza este Sandra Es que no te lo puedes ni imaginar Toma, toma Ahí he envenenado Ahí he envenenado Golpe crítico Me ha hecho Pero bueno ¿Esto qué es? Estoy flipando, tío Voy a usar El agua fresca Vale Lo digo en serio Porque No, si yo Voy a tener que usar La leche y mumu Que son 100 P Es lo que me cura Pero es que Lo uso Estoy jodido Sí, sí Es que Yo estoy jodidilla Picotazo Vamos Vamos No pasa nada El veneno Lo he acabado matando Sandra es fuera Me queda un Pokémon Todavía, tío Me queda un Pokémon Y el más fuerte Verás tú Sí, yo estoy contra Noctowl Y tengo un problema Ipon Ipon Un Ipon Ya está Ya está Doble patada Y Bueno A ver Ya está Ya está No Que tengo que volver A usar Curación Poción Es que solo son 20 PS Es lo que me ha restaurado La poción, tío Yo estoy haciendo la guarra ¿Sabes? O sea Le he hecho gruñida Saco Me he estado curando Con las vallas Y ahora me quito una mierda Pero es que O sea eso O estaba jodido Sí Sí Es que Es así, tío Es que Vale Le voy a usar otra poción Dios Estoy Estoy jodida, eh Vale Vale Tiene que morir ¿En serio? ¿Has fallado? ¿En serio, tío? Bueno Voy a cambiar Arluki Un arañazo No debe de matarlo Bien Perfecto O sea, fíjate Si tiene vida Este Nocturl Vale Que no estaba Ni en amarillo El tío Ha usado Una poción Y ni siquiera La ha curado entero ¿Sabes? Ya me he cargado A la líder He tenido que usar Un agua fresca Y dos pociones Vale ¿Otra poción? Pero ya está bien ¿No? De pociones Hijo de perra Pues He perdido Parece que aún no he aprendido Bastante ¿Qué se le va a hacer? Vale Que eso tú me has dado Dicho Pues He perdido No, no, no Que he ganado He ganado Es ella Que lo dije Según las reglas De la liga Pokémon Los entrenadores Deben recibir esto Si derrotan a un líder Te entrego la medalla Piedra oficial De la liga Pokémon Vamos a ver Esto que es O sea Es el primer líder Y he sufrido Como una hija de puta No, si yo también estoy aquí Sufriendo como un cabrón Madre del amor hermoso Chaval ¿Todavía no te la has cargado? No Y es lo que me queda Y es lo que me queda No, Toul ¿Tienes algún ¿Algún ataque de tipo Psíquico? En tu caso Siniestro Y no Lo tenía Lo tenía Junco Joder, qué putada, tío Eh, voy a ver Vale, voy a ir con Mad, eh O sea, espero que Mad Me salve este combate, eh Pues sí Por favor Mad Dependo de ti completamente, tío No tienes ningún ataque eléctrico Ni hielo Ni roca No Vale, pero Mad puede Mad puede ¿Sí? ¡Bien! Solo hemos perdido una vida Capu Joder Me he pegado mi puta vida Dios Mío Guau Menos mal Que he capturado a Mad Menos Mal Que he capturado a Mad Tela Guau La medalla piedra potencia el poder del ataque de tus Pokémon También les permite usar corte fuera de combate Además quiero darte esto Obtuvo la 39 Que no es tumbas rocas Así que A ver qué es A ver qué me ha dado Mie de polvo Uuuh A mí furia Mola ¿Cómo? Furia Bueno, no está mal Oye, ¿quieres que antes de dejar el episodio vayamos a por el objeto que estaba abajo? Que había que usar corte Vale, sí Me acaba de salir un diálogo Sí, a mí también ¿Lo lees? Fuera Aparte de mi camino Ah, para que es el equipo magma Sí, agua Hostia, es el equipo magma Hostia, es que susto me da miedo Por favor, no te vayas No te lleves mis piezas Buah Pues yo me voy Yo no quiero tener nada que ver con eso No quiero saber nada Yo me voy a por mi objeto Y tal ¿Qué será, tío? Te espero frente al objeto, eh Uy, espera Que no le he enseñado corte a nadie Ya estoy frente al objeto Veremos a ver si alguien puede aprenderlo ¡Luki, tío! Sí, sí puede Sí, sí puede Qué remedio Tengo que enseñarle corte Vale, vamos a ver, Luki Te voy a quitar Chapotealo todo Vaya mierda Chapotealo todo Eh, vale ¿Estás enfrente del objeto? Sí Uno Dos Tres Bueno ¿Qué te ha salido? Moneda muleto Bueno, yo Una escama dragón A ver Servía para Ucluir una escama que llevan los Pokémon de tipo dragón Supongo que será para aumentar los ataques de tipo dragón Que de momento Tío No Que Junco está muerto Tu starter, tío Que me acabo de acordar mi starter Ya he perdido mi starter Tenías que haber elegido Bulbasur Pues lo vamos a dejar por aquí, Goku Es que Con la resaca no es buena, Goku No puedes grabar con resaca No puedo, no puedo Dios mío, yo como no bebo alcohol No sé qué es la resaca Claro, tú eres una chica sana ahora, ¿no? No, ahora no Es que nunca en mi vida me he emborrachado, tío Hace bien, hace bien Créeme que hace bien Dice crema que hace bien Pero siempre que sale se emborracha Logic not found Vale, pues lo dejamos por aquí, ¿verdad, Copu? Sí, por favor, lo dejamos por aquí porque necesito un descanso Porque me cago en la leche, mi querido Jumbo Madre mía, en el siguiente episodio, chicos Hay pelea Dejad en los comentarios ¿Quién creéis que gana? ¿Yo o Copu? El que pierda tendrá que quitar a su Pokémon de menor nivel del equipo Yo a Domi ¿Y tú a quién? Ahora mismo Ahora mismo no O sea, tiene que ser con este equipo que tengo ahora mismo, ¿no? Sí, sí, sí Supongo Sería a Lingle El Venonat ¿Cuántos Pokémon tienes? Un, dos, tres, cuatro, cinco Yo tengo cuatro Tendrías que quitar a uno Vale, pues quitaré a Lingle, por ejemplo Vale Bueno, Copu Pues lo dejamos por aquí Chao O haré más Venga, va Ya hasta el siguiente episodio Vale Hasta luego, picalitos Espero que os haya gustado mucho Y ya sabéis Como dice Copu Reventad el botón de likes Que estoy muy contenta con vosotros Porque esta serie Está teniendo de likes Comentarios Tremendo Y apoyo Que no me lo creo ni yo Así que muchísimas gracias a todos Y nos vemos en el siguiente episodio Hasta luego Adiós